Hola, buenas, soy Ermon, estamos aquí en Smite, una vez más, jugando a la aventura de Trial of the King Hercules y estamos en modo difícil, he intentado cargarme a Hydra lo he intentado otra par de veces antes, con Nadegarry y tiene mucho daño, pero sinceramente siempre hay algunas fallas o lo que sea y morimos básicamente así que vamos a intentar algo diferente vamos a llevar esto, aunque yo creo que yo he importado un rabanillo vamos a cogernos daño vamos a ir como si fuéramos una de garris vamos a coger más penetración vamos a coger algo con me da mucho daño, por ejemplo este algo para curarnos mejor si, eh vamos a poner rumbo de vida para ser más fácil de conseguir no sé si este, este porque me da vida y es mejor para este te lo creo y es mejor para este y es mejor para este No, 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 no! De momento el daño no es tan alto como el de Carrie, ahora si... Tiene un daño más o menos decente, como veais, fuera en este video de Carrie, con Fatality para poder correr lo máximo posible, así que no me alcance... No, 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 no... ¡Eso será! ¿Es de verdad? Una cosa de estas? No vamos más de momento. La manada no estájeciendo ninguna barbaridad desde el momento. No! 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 Y ya! Y ya! Aquella mamadura que me da es como, bueno, aguantar un poquito más, pero no mucho más. Bueno, ahí vamos con el vinilio, vamos con esta. No, no! No! Lo voy a coger yo. Sinceramente, gracias a mi pasiva, hace que me haga bastante rápido. El Batali también hace que me haga bastante rápido. A ver si consiguiera librarme de su balián. No, 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 no. Se ha matado. Ahora sí. No aguanto, me voy a meter un chiste. Se ha matado de milagro. No me regenero tanto como me gustaría, pero vamos. Yo pensando que aquí iba mejor a una de carry. Con los ataques básicos, todo eso está bastante roto. ¡Esto muere! ¡Por supuesto! ¡Ugh! Pero, ¿dónde están esos balas? ¡No me da! ¿Seriamente? ¡No me da! Yo en la espalda voy mucho más lento. Si me ha gustado. ¡Nól me da! ¡No me dices! ¡No me da! ¡Motenemos usted! ¡M? ¡La llegaron siempre! ¡Tienes al giro! ¡So 거� rid Walken! Vamos a poner ahí eso para hacerle una ayuda a matar a la cabalía. Y yo casi estoy sin manado. He dado un buraco de matar a la cabalía. ¡No! ¡Este cuidado! ¿En serio? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Estoy muerto! ¡No! ¡No! ¡En serio! ¡En serio! ¡Estoy muerto! ¡No me queda mucho manado! ¡Me dio! ¡No estoy aguantado! ¡No toque de esos más! ¡Está a punto de morirse! ¡Y se murió! Bueno, por aquí no hemos cargado al cabalín difícil. Ha estado dificilillo, pero creo que hemos hecho una buena lavada y era más o menos bueno para poder hacerlo. Así que... Vamos a continuar. ¡Muerto! ¡Vamos a empezar con esto de aquí! ¡Nos vemos! ¡Puede, déjalo! ¡Consume! 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 ¡Estos muy caliente! No quiero gastar gastando tanto maná, porque sinceramente no voy a llegar al objetivo. Que de coña. Esto va a ser un problema. Ahora. Vamos a tirar una olita. Y ahora esto. Metedlo ahí. Suficiente. No voy a poner esto. No hay esto aquí. Bien. Aquí vencate a no gastar nada. Existe bombarde. Yo tampoco voy a intentar gastar nada. No voy a llegar. No voy a llegar. Bien. Tengo que hacerlo así, porque si no, no creo que pueda terminar esta parte de aquí. Porque ya habéis dado cuenta que ahora estoy regenerando solo 27. Que no es mucho. Y esta parte voy a gastar mucho maná. Así que esperemos a poder hacerlo. ¡Ew! 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 No me apuntan más. ¡Ay! ¡Ew! ¡Ew! ¡Aaah! 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 ¡Ah! Vamos a llevar esto en el vuelo. Y así, vamos. Vamos a poner ahí esto. Para darle un apoyo. Vamos a darle otro apoyito aquí con esto. Esto nos hace falta sí o sí. Solo había una. Ha sido un acierto haberme puesto el libro. Porque, de lo contrario, yo creo que no hubiera podido resistir tantos ataques, tantas violencias. También Afrodita me está dando mucho apoyo en curación. Lo habéis visto, son súper resistentes. Estoy dando una orden de cetacidad, y no es suficiente para matarla. Había puesto al Fatalix como si fuera una de carry. También ha sido un acierto. Con mi parte. Por eso, muchas ocasiones me hubiera quedado encerrado, o no hubiera podido seguir. Fui bastante bien de maná. Por lo cual, ahora me puedo permitir. Tener bastante más el skill. Vamos a poner aquí esto. Para quitarle un poquillo y darle un apoyo a nuestro compañero. Me voy con la rana. ¡No! 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 Aquí la coración. Y ahora, nos toca el león. Que si lo hacemos bien, no moriremos. ¿Dónde está? Aquí. Aquí no sirve para nada que le meta... Los tres. Por eso, lo has hecho totalmente inútil. ¡No! 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 viene por mí se ataca mucho, va a pegar el salto no deberíamos, no deberíamos estar ahí se va a hacer llevarlo aquí a la carne para que se cubra aquí te explico un ratito vamos a llevarlo a otro trozo de carne joder yo ya estoy muerto bueno hasta aquí hemos podido llegar la culpa ha sido de cernuno sinceramente porque se ha puesto delante en vez de correr alrededor del león y todo esto es porque la mayoría de la gente que no juega en fácil no se hace el león porque dicen que es muy difícil porque le matan mucho y al final pues terminan consiguiendo toda la gente si lo habéis matado casi nunca al león y cuando llegan a difícil no saben ni cómo ni cómo matar al león y eso ha sido lo que básicamente lo que nos ha matado creo que es una buena partida me hubiera gustado aunque se haya matado al león lo seguiré intentando y bueno si no hay otro remedio pondré este y si no puedo intentaré poner otro en intentaré también hacer una variante de esta build una variante pues cambiando algún objeto como por ejemplo la joya de aislamiento que a lo mejor no es para tanto y poner por ejemplo una tauti que añade más daño y ver que tal bueno un saludo, espero que os haya gustado hasta el siguiente video, adiós